hola qué tal amigos cómo están bueno amigos con la novedad de que ayer fue a ver la película de black adam la neta estuvo chidísima con este muy sorpresiva no sé qué les podría decir pero bueno hasta con decirles que un cabrón se paró se puso a aplaudir y dijo que iba a comprar otros dos boletos para ver la función de las 10 de la noche y pues bueno amigos se salió en chinga del cine porque dijo que la película estaba buenísima y bueno amigos pues bueno resulta que vi muchos detalles cosas que pues bueno obviamente me gustaron no me gustaron y pues sobre todo amigos la verdad mucha acción dentro de la película pero bueno vamos a continuar resulta de que al principio de la película y esto es algo muy curioso que no muchos youtubers se los van a decir y nadie casi lo sabe es que al principio de la película se asimila muchísimo a lo que es un vídeo de la de la banda smashing pumpkins que es una de las bandas de mis bandas favoritas que por cierto la vi hace unos meses en la ciudad de méxico que bueno aquí dejo un clip y pues claro hay más de este vídeo pero bueno después de los 100 mil suscriptores ya empezaré a subir todas de mis choco aventuras que he vivido en estos en estos días o en estos años y por supuesto amigos esta similitud es que en la película y en el vídeo musical se asimila mucho en esta historia donde se encuentran podría decirse esclavos este picando piedra y todo ese rollo subiendo escaleras corriendo etcétera se asimila mucho al inicio de la película de verdad pero bueno para ponerle la cereza al pastel acerca de este detalle es que esté al comienzo de la mera película de black adam cuando están en un retén militar y los niños y el niño llega a distraer a los soldados suena esta canción que por cierto se llama bullet with butterfly wings de la banda 10 machine punk kings que bueno puedes buscarla en youtube y vas a ver la similitud que hay de esta canción al inicio de la película de black adam y por supuesto aparece después al comienzo de la película después de ello amigos este las escenas de peleas son bastante wow emocionantes por el simple hecho de que habla cada uno se mide con los enemigos recordemos que pues black adam es un antihéroe como lo es deadpool es como un ejemplo más claro y más cerca que tenga a la mente y pues bueno o sea no es ni bueno ni malo pero él imparte justicia a su manera el simple hecho también me gustó de que de que por ejemplo la liga de la justicia la liga de la sociedad de la justicia y todo ese tipo de cosas no sean abasto en todo el mundo o sea se dice que es un un programa de superhéroes mundial pero pues bueno en no todos los rincuenes del mundo llegan a proteger a las personas como en este hecho de estas escenas en la pelea menciona esta persona que la verdad no está contenta con que lleguen soldados de otros lugares solamente a matar a robar recursos y todo eso y dónde están los superhéroes para apoyarlos que al fin de cuentas por fin ya tienen a un super superhéroe que ya está presente para hacer justicia por mano propia y que no toquen a ese pueblo y bueno es es algo que está pasando actualmente no tan solo donde vivo sino en todo el mundo y pues bueno después de este mensaje creo que todos van a empezar a hacer lo mismo yo supongo bueno amigos después de ello amigos la verdad hay escenas que pues bueno te dejan sorprendentemente un poco fríos bueno primero que nada la liga de la justicia la sociedad de la liga de la justicia que está conformada por doctor fate en hotman el hombre del gong este atom y la esta chica que lanza los tornados en el tema de del atom este es un poco curioso porque el simple hecho es de que supuestamente están siguiendo la línea creo que de sac snyder parece ser pero ya se había presentado anteriormente el chico átomo que iba a ser este no me acuerdo el apellido chang o algo así que apareció en la película de la liga de la justicia y resulta que aquí cambiaron la historia en donde ahora es un chico común así que no nos han mencionado más de su historia pero el abuelo de este chico resulta que le heredó el traje a su nieto y es por ello que ahora pues este es el nuevo atom de ahí en fuera doctor fate es de lo más fenomenal espero que si hagan una película de este personaje porque la verdad se quedaron a medias y espero que no haya muerto realmente a la chica de los tornaditos del viento este de que de los que te espolvorea la cara no no sé no hay mucho que decir acerca de ella pero el chico el hombre con la verdad de lo más fenomenal de la agrupación es es fenomenal o sea toda la riqueza que tiene la nave súper chinosísima que tiene y por supuesto su armadura peleas y todo lo demás este bueno amigos después de ello que más viene el villano igual me pareció fenomenal no se limitaron en nada inclusive trae un pentagrama en el pecho que pues bueno hubiera sido otra casa cinematográfica se lo hubieran censurado o le hubieran puesto otra cosa que más amigos a las escenas hay escenas realmente sorprendentes que te dejan así pensando como realmente esto lo va a ser el villano el simple hecho de quererle disparar al niño o sea con el plan malévolo de tener la corona y volverse un demonio para conquistar el mundo fue muy caótico porque yo realmente pensé que si le iba a disparar al niño o se iba a morir o no sé pero bueno ven que desactivó la capa protectora entonces entró black adam y pues por ende hizo se molestó muchísimo que mató a muchos muchas personas del ejército los malos e inclusive mató a este que al final se convirtió en un demonio y bueno amigos de lo más fenomenal que hemos visto en la actualidad en la película o sea ese director el que hizo la película de black adam por fin pudo hacer lo que nadie puede hacer y eso es poner a actuar a la roca o sea la roca se llevó a en lo personal un 9 no 18.5 quizá en el papel que hizo porque la verdad está fenomenal fenomenal cosas que no me gustaron el simple hecho de querer alivinar la película con los chistes de chico átomo es patético muy patético la verdad que pues bueno se vio hay una pequeña conexión entre estos dos chicos el simple hecho de que están metiendo marketing dentro de las películas también no lo hace tan tan bueno no sé ustedes cómo lo perciban pero pues no me gustó que el niño le dijera de acá cosas como de que tienen que sacar loncheras con tu nombre tienes que hacerte famoso tienes que hacerte x y cosas cuando black adam pues en ese momento de la película le dijo a mí no me interesa ser famoso ni nada de esto a mí lo que me interesa es proteger a mi pueblo cosas así digo bueno y si estuvo chido que le dijera eso el niño pero el niño pues se ve que es un fanático de dice no lo digo por las cosas que tiene en su cuarto sino que lo supuse así nada más después el final estuvo criminal amigos o sea la aparición de superman dices no mames o sea henry cavill todavía no se va y la neta pues un detallazo enorme haber visto a henry cavill en la pantalla grande fue fenomenal fue fenomenal la gente la gente gritó y se emocionó muchísimo amigos y por supuesto pues bueno black adam queda libre queda en libertad se va a hacer cargo de su pueblo y pues bueno estos y muchos detalles más aparecieron dentro de la película y pues bueno amigos si no te quieres perder más detalles ve a ver la película está en cine la verdad aparte de tu asiento porque los boletos están acabando la crítica está criticando muchísimo a la película pero bueno el público dice otra cosa la película es fenomenal espero que les des una oportunidad a verla no tiene lenguaje inclusivo esas estupideces no tiene lenguaje inclusivo no tiene personajes inclusivos no tiene banderas lgbt y cuánta estupidez no para nada esta es una película completamente normal muy chida la neta es fantástica me gustó o sea no sé no se mide a nada no se limita hay pobrecito no que madre la va a hablar cada mí le arranca un brazo un tipo y órale pero bueno amigos si te gustó este vídeo regálame un grábate pudiera arriba apóyame compartiendo este vídeo con tus amigos suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy winter hasta la próxima